Skadi, estoy seguro que no es Skadi Me laican, igual no le importa que tengas Skadi La Curias pudo haber sido para el Shadowfin No sé si hubiera sido muy loco ¿Curias? Creo que no Mejor es la Butterfly, ¿no? Con esa agilidad En verdad no tienen como matar a Whisper a menos que el DK lo inicie Pero no se deja de iniciar por el DK No tienen como, Whisper puede hacer mucho en las peleas En las peleas abiertas Va a ser bastante Whisper, a menos que Ita vaya en medio ¿Va a tirar en medio? ¡Oye, está FK! ¡Cree! ¡¿What?! ¡Oye, está FK! ¡Oh, no, güey! ¡No! ¡Oh, que está FK, Chris! Ok, eh... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó, ah? Ya, gordo, escúchame Voy a hacer mis cositas al toque y regreso al rato, ¿ya? ¡Ya, bye! ¡Bye! ¡Oye, gente! ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué murió así? ¿En qué podrías estar FK? ¡What the fuck, man! ¡Qué raro, güey! Se acabó por eso, güey No entiendo de verdad, ¿eh? ¿Por qué estuvo FK, güey? ¿Se quedó Jato o qué pasó? ¡Qué raro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se murió el chato, güey! ¡Oye, qué pasó! ¡Manos! ¡Qué pasó, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck, man! ¿Qué pasó, gente? Oye, gente, ¿me pueden decir, por favor, qué pasó? ¿Está en Facebook? ¡No! ¡Qué raro, güey! ¡Se viene el rico rey! ¡No, no, no! O sea, es muy raro lo que acabe de pasar O sea, quedó parado en la teamfight, güey O sea Si estuviese... Si fuera DPC Estuviese en su Jato Puede ser, ¿no? Pero está en LAN, güey ¡Qué increíble! Checa, gordo ¡No, no!